Pueblo de Reyes La asamblea santa, pueblos a hacer votar Pueblo de Dios Bendite a tu Señor Él es Piero Un joven como cualquiera de nosotros Y este es un día normal en su vida Una vida que está llena de Cristo Llena de su amor Ahí tan joven como lo ven Ha decidido responderle al Señor Entregándole su vida Una vida entregada totalmente Al servicio de los demás Para que en Él puedan reconocer a Cristo Y llenarse también de su amor Y misericordia ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! Sí, Él ha respondido al llamado de Dios En la vocación sacerdotal Y lleno de ilusión Ha empezado su formación Para recibir el sacramento del orden ¿Qué es el sacramento del orden? Lo primero que tienes que saber Acerca del orden Es que es un sacramento instituido por Cristo ¿Qué es un sacramento? Un sacramento, decía San Agustín Es un signo visible de una realidad invisible ¿Qué? Por ejemplo, cuando eres bautizado El signo visible se observa Cuando te echan agua en la cabeza Pero el echarte agua Significa el perdón del pecado original Y te convierte en hijo de Dios Que sería la realidad invisible Además, nos dice el catecismo Que son los instrumentos Por los cuales el Espíritu Santo Distribuye las gracias al cuerpo de la iglesia De la cual Cristo es la cabeza Ah, ya entiendo, pero... ¿Qué es el orden? El catecismo nos dice Que es el sacramento Gracias al cual La misión confiada por Cristo a sus apóstoles Sigue siendo ejercida en la iglesia Hasta el fin de los tiempos Es decir que a través de este sacramento Cristo le da sus poderes a los sacerdotes Para que sean sus representantes en la tierra No, ese tipo de poderes no Además, junto con el bautismo y la confirmación Tiene el carácter sacramental ¿Y ese carácter sacramental ¿Qué quiere decir? El carácter sacramental Es una marca o señal Indeleble o invisible Que es impresa en el alma del sujeto que la recibe Y significa la pertenencia a Cristo Y aunque éste quisiera quitarse esta marca Le sería imposible Es decir que cuando alguien es ordenado Se convierte en otro Cristo Y participa de su único sacerdocio ¿Y quiénes fueron los primeros en recibirlo? Los primeros que recibieron el orden Fueron los que estuvieron presentes en la última cena Es decir, los doce apóstoles A diferencia de otros sacramentos La institución de éste No está propiamente descrita en las Sagradas Escrituras Sin embargo, la iglesia ha llegado a la conclusión De que este sacramento fue instituido junto con la Eucaristía De ahí que estén tan íntimamente relacionados en la vida del sacerdote Cuando Cristo dijo Haced esto en conmemoración mía Les dio el mandato de hacer lo que Él hizo en la última cena Instituyendo el orden ¿Y yo también puedo ser sacerdote? Si es lo que Dios quiere, sí Pero de alguna manera todos somos sacerdotes Al recibir el bautismo Todos nos incorporamos al cuerpo de Cristo Y participamos de su único sacerdocio Pero claro, de diferentes formas Del que participan todos los bautizados La iglesia los llama sacerdocio común o de los fieles Aquí en la misa vemos de mejor manera la participación que tenemos Sobre todo, cuando interiorizamos todo lo que estamos viviendo Y más aún cuando estamos decididos a ser santos Y el otro es el sacerdocio ministerial Es aquel que recibe el sacramento del orden Y entrega su vida al servicio de los demás Actúan en persona a Cristo Es decir, en ese momento son el mismo Cristo Pero espera, eso no es todo Ahora que ya sabemos que es el orden Vamos a profundizar más La iglesia pide que los candidatos al sacerdocio Cumplan con unos ciertos requisitos Y pasen por una formación especial ¿Y cuáles son esos requisitos que deben de cumplir? La persona llamada al ministerio sacerdotal Debe de tener como requisito indispensable Un celo apostólico Que le ayude a desempeñar satisfactoriamente su labor Como pastor de almas Además, debe tener el don de liderazgo Para guiar y suscitar nuevas vocaciones sacerdotales ¿Y por qué no también matrimoniales? ¿Y a qué se refiere con una formación especial? Como sabemos, ser sacerdote Implica una gran responsabilidad Es por esto que este debe ser bien formado En cuatro aspectos específicos Como nos dice la pastores Dabo Bovis Formación humana Formación espiritual Formación intelectual Formación pastoral La formación humana consiste en ir perfilando De la forma más óptima Al que será el futuro sacerdote Llamado a ser imagen viva de Cristo Cabeza de la iglesia Sin una adecuada formación humana Estaría privada de su fundamento necesario La formación espiritual es muy importante Ya que lo lleva a ser verdadero reflejo de Cristo sacerdote Y además Porque debe configurarse más con Cristo Y ser maestro de oración para los fieles La formación intelectual Consiste en formar al sacerdote En el conocimiento asiguo de la fe Y responder a los cambios Que se presentan en el mundo actual La dedicación al estudio A la filosofía Y especialmente a la teología Le facilitará su trabajo pastoral La formación pastoral Le permite al sacerdote poner en práctica Sus habilidades A proclamar el mensaje De forma adecuada Y clara para sus fieles Además Pone el desarrollo Lo vivido En las tres primeras áreas ¡Guau! O sea que requiere mucho esfuerzo Así es Es por eso que hay tanto rigor En la formación Ahora ¿Y en qué lugar Un universidad se forma? El lugar donde se forman Es en un seminario O casa de formación ¿Y qué es un seminario? Un seminario Debe ser un ambiente adecuado Para desarrollar Los cuatro aspectos De la formación sacerdotal En el cual se encuentra En un ambiente De vida comunitaria Y jerárquica Con superiores Verdaderamente consagrados A esta tarea Oye pero yo tengo una hermana Que es bien católica Es bien piadosa Se confiesa Y va a misa ¿Ella podrá ser sacerdote? No No es para despreciar a la mujer Tanto él como ella Tienen la misma dignidad Pero diferentes tareas Si Jesucristo hubiera querido Ordenar a una mujer Hubiera elegido a su madre La Virgen María Ya que toda ella Es llena de gracia Pero no Al instituir el sacerdocio En la última cena Eligió exclusivamente A varones Además El género del ministro Debe de corresponder Al género de Jesús Por ende Una mujer no puede representar La masculinidad de Jesús Es decir No puede recibir El orden sacerdotal Ah, ya entiendo Entonces La formación acaba Cuando se ordena No Es muy importante Que después de ser ordenado Tenga una formación permanente Así es El clero joven Debe de vivir En un ambiente De auténtica fraternidad Que se manifiesta En la atención personal También en lo que respecta A la salud física Y en los diversos aspectos Materiales de la vida Por otro lado Tras ciertos años De su ministerio El sacerdote Adquiere Una sólida experiencia Dándose por completo Al crecimiento del reino de Dios En el trabajo cotidiano ¿Y cuando son ancianos Se jubilan? Ante todo En esa etapa de su vida El sacerdote Pasa por una soledad Que no debe ser entendida Como un aislamiento Sin embargo Se corre el peligro De que el sacerdote piense Que se está quedando solo Es por eso Que debe estar bien formado En la dimensión humana ¿Y todo el día Tienen que estar Con esa capa negra Y ese plástico blanco En el cuello? Yo te voy a explicar Mira Ante todo El sacerdote Debe ser reconocido Por su comportamiento Pero también Por su forma de vestir Es decir Que cuando usa Una sotana O camisa clerical Es señal De que está Al servicio De los fieles Ah mira Por eso es que Siempre visten De ese modo Así es Es por eso Que el sacerdote No se pertenece A sí mismo Y se debe dar Por completo Al servicio De los demás Y el traje clerical Es un medio Para ejercer su función Ah ya Para ser sacerdote Hay que formarse En un seminario ¿Y para ser obispo Donde? En ningún lado Nadie decide Hacerse obispo Por sí mismo Como ya hemos visto Se estudia para ser sacerdote En el orden Hay tres grados El diaconado El presbiterado Y el episcopado Estos dos últimos Son sacerdotes Pero mayormente Al presbitero Es al que llamamos sacerdote Y al episcopo Obispo ¿Y qué es el diaconado El presbiterado Y el episcopado? El diaconado Es el primer grado Del orden A este le corresponde Asistir al obispo Y el presbitero En las cuestiones litúrgicas Solo pueden bautizar Y cazar El presbiterado Es el segundo grado Del orden Y son colaboradores Directos del obispo Este puede administrar Todos los sacramentos Menos ordenar Y en el caso de la confirmación Solo con el permiso Del obispo El episcopado Es el tercer grado Del orden Ellos tienen la plenitud De sacerdocio Y son sucesores De los apóstoles La elección De un obispo La decide el papa A través de un anuncio apostólico Del lugar en el cual Ejerce su función Por otro lado Ellos gobiernan Una diócesis Que le es encomendada Por el papa Además Solo ellos pueden Administrar todos los sacramentos ¡Ah! O sea que el obispo Es el más bravo del orden Claro De alguna manera Es por eso que cada grado Tiene su distintivo Al obispo le corresponde usar Aparte de la casuya La mitra El báculo El solideo El palio La cruz pectoral Y el anillo espicospal Al sacerdote Solo le corresponde usar La casuya Y el traje clerical Que hemos mencionado anteriormente Al diácono Solo le corresponde usar La dalmática La estora cruzada Y el traje clerical Oye Entonces con lo que me has dicho Ya voy a poder saber Quien es un obispo Un sacerdote O un diácono Así es De igual modo Para cada grado Hay un rito especial A ver Háblame de eso Háblame de eso Háblame de eso Háblame de eso Háblame de eso